Y algo bien importante, el rival cuenta. Ya lo tienen medido, ya saben por dónde atacarlo. Es bien difícil encontrar el punto más importante de los jugadores porque cuando ganas un campeonato, y ya me pasó, cuando ganas un campeonato, cuando ganas dos campeonatos, el tercer campeonato, la charla técnica, ya tiene que ser diferente y los mismos tonos diferentes, ya el jugador ya no transmite igual. Eso repercute en toda la América. Ahora, lo que hoy tenemos como fotografía, Paco Jared, es una América al que difícilmente van a sacar del play-in por los que le vienen persiguiendo y una América que difícilmente va a llegar de manera directa por los puntos que le sacan. Viene Monterrey sin Aguirre al Estadio Azul porque Aguirre tiene cinco tarjetas amarillas. Entonces, es un tema, ¿no? Porque el búfalo venía jugando bien. Después viene el asunto de la visita a Mazatlán, recibir al Pachuca y terminar visitando al Toluca. Más allá del puntaje, ¿qué es la oportunidad de mejora que tiene la América? ¿Dónde, cómo, con quiénes? No, no. Por favor. Va, va. Te la dejo votando. Venga, venga. Hace grande. Anticípate. Yo creo que, mira, sí se le fue complicando el torneo poco a poco a Jardín. Sobre todo, creo mucho por las lesiones. Las lesiones eran algo que no contaba y ya lo comentó la semana pasada, ¿no? La cantidad de partidos que tiene el equipo América y obviamente eso conlleva a que jugadores que tienen más actividad se le puedan lesionar. Hoy se le suma uno más. Entonces, difícil para él poder armar un once que sea, que tenga continuidad jornada tras jornada. Y no tenerlo complica siempre a los técnicos. Para mí creo que rescatar dos puntos importantes y que siempre un equipo, no es que te garanticen, pero por lo menos tienes la seguridad de que algo van a hacer. El momento de Henry Martín, que creo que es muy bueno. Ayer el segundo gol, perdón, es prácticamente la jugada de él. Y en la portería Malagón sigue a estar en un gran nivel. Entonces, si tienes a tu nueve enchufado y tienes a tu portero enchufado y asertivo, tienes muchas posibilidades de poder pelearle a cualquiera. Todo lo demás se puede acomodar, es cierto. Le ha faltado mucho, sobre todo en la parte defensiva, que creo que es donde más ha sufrido y donde más tendrá que trabajar. Pero América, perdón que lo vamos a insistir, pero en la liguilla es su hábitat. Le gusta. Le gusta estar ahí. Le gusta sentirse con esa obligación y el jugador se siente que puede y que está para dar más. Entonces, yo lo veo cerrando bien. Va a ser muy importante este último partido que tenga de la liga contra Toluca para ver cómo llega al play-in. Yo creo, Paco, que efectivamente hay muchas cosas tangibles como para establecer que este América está lejos de su nivel y que tiene que ver con las cosas que no puede manejar el entrenador, que son las ausencias. Pero en el primer torneo hablábamos de la América B, que jugaba bien al fútbol. Y hablábamos de la América B más, que jugaba razonablemente bien al fútbol. Hoy creo que hay una descompensación brutal porque hay gente a la que se le dio la alternativa y no está respondiendo. Y no se trata solamente de los jóvenes, también el chiquito Sánchez, por ejemplo. Entonces, yo creo que Yardine explica lo que está pasando, pero también está sacando un poco el paraguas. Creo que no está, de pronto, en las conferencias diciendo el funcionamiento con lo que tengo debería ser otro, sino que siempre está, ya llegará el momento y ya podremos tener a toda la gente. Algo de autocrítica está faltando también, creo yo. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Recordemos también el inicio del torneo anterior. América venía de ser campeón. Enfrenta con ese equipo B o C al Tijuana. En Tijuana le pasa por encima, aunque Tijuana termina ganando, pero le pasa por encima. A diferencia de otros torneos cortos, en estos torneos, a partir del play-in, el repechaje y todo esto, califican y son favoritos y terminan jugando las finales los de arriba. No aparece el 8 o el de repechaje, no aparecen esos equipos que antes, si aparecían. Entonces, para mí el América no va a estar en el nivel en el que estuvo. Yo entiendo que América siempre en Liguilla crece y demás, pero hoy no lo veo siendo ese equipo que le pueda quitar el título a los que están arriba, como Toluca, como Cruz Azul, como Monterrey. Hay que ver cómo termina el caso de Pumas. ¿Por qué? Porque yo no le veo el volumen de juego, porque no veo los jugadores en el nivel que sí tenían ausencias importantísimas. Lo de Víctor Dávila lo van a sufrir mucho. Lo de Víctor Dávila lo van a sufrir. Lichnowski, Cáceres y los que se han agregado y los que no están en su nivel. América se va a meter al play-in, va a llegar a Liguilla quizás como el 8, es muy probable. Le tocaría Cruz Azul. Veo favorito a Cruz Azul. Pero Cruz Azul no quiere enfrentarse a la América. Bueno, pero América tampoco quiere enfrentarse a este Cruz Azul. Entonces, yo sí veo una gran diferencia de la América de los torneos de campeón, bicampeón a este. Ahora, yo sé que es fútbol y una vez que rueda la pelota puede pasar cualquier cosa, pero no lo veo tan fuerte. Y agregando lo que mencionas de Yardine, Yardine tampoco lo ve tan fuerte. Yo creo que por eso empezó a meter algunos pretextos, ya habla del arbitraje y de otros factores en donde antes no se metía. Vamos a... Sacó, perdóname, saca un comparativo con el City y con el Madrid de la actividad que ha tenido la América. Fíjense en esto. Por favor. Sí, no, no. No vale la comparación per se, sí, pero es otro nivel de exigencia. Los partidos tienen más exigencia. ¿Por la comparación? Sí. Bueno, sí, por la cantidad. Por la cantidad nada más, pero sí que bueno que agarras esta oportunidad para agregar contexto. A ver, el señor Yardine también. Ahora sí que no la muele, porque ayer efectivamente está el tema de Dávila que yo no veo que haya sido deliberadamente la intención del jugador de Tijuana perjudicarlo. Hay un gol que le quitan a la América, que le dan en el penalti a Tijuana, me parece que afectan a la América. El Tijuana también se puede sentir afectado, pero que no la muele, Yardine, porque en la final, pues no es lo mismo la jornada 12 que en la final le dieron un penalti baratititito, como diría el perro Bermúdez. Escuchemos hoy las quejas de Yardine ayer y dice que ojalá que no lo vayan a multar, ojalá que sea un poco más autocrítico y que no tenga la cara tan dura cuando habla de arbitraje. El primero gol tiene mucho más a ver con la arbitraje que con los muertos de Tijuana. Entonces ya te complica un poco porque es un gol completamente ilegítimo en mi visión. Es una falta, para mí, hasta escandalosa en Israel Reyes. No consigo concebir como ni el árbitro ni el VAR marcan. Yo quiero aquí hacer este protesto. Pero el tema arbitral es importante también. Hay que avanzar en este tema. Lo que pasó hoy aquí no puede volver a pasar. Una falta como esta no es normal que no se apite. Entonces hay que entender lo que pasó y espero que no pensen en multarme porque apenas estoy hablando la verdad y que estoy sintiendo. Que pensen en hacer algo para que no pase nuevamente esto. Esto es sin camisetas, que no la muele. La falta de Rotondi en la final es así que es en un momento determinante. Y el VAR le dijo al árbitro mira cómo baja el pie. Yo también dije que el penalti que le marcan en Puebla y a Comaquis no es penal. Así es que, por favor, señor Yardine, a lo suyo. Y si lo van a multar, bueno, pues está perfectamente establecido. No me gusta que Yardine saque el capote en estas. Sí es cierto que es una falta muy obvia que no debió seguir la jugada. Pero, o sea, también revísate un poco en el pasado reciente, ¿no? O sea. Sí, es como dice, ¿no? También checa y que puede decir porque la jugada del gol de América también viene procedida de una posible falta también. Sí, sí. Entonces, de eso tampoco lo menciona. Sobre Álvarez, ¿no? No. Sí, no, clarísima. No, pero sí. Pero además su línea no había sido esta. Su línea era no me meto con el arbitraje porque además sabía que ganaba y no me meto con el arbitraje porque sabía que iba de gane y que levantaba títulos. Hoy sí. Yo no lo había escuchado. Hoy porque se le alejó la posibilidad de entrar directo. Pero de hecho, Jare, ni siquiera me acuerdo haberlo escuchado así en San Luis. O sea, tan certero, tan fuerte en sus declaraciones. Bueno, dice, no piensen en multarme. No, bueno, posiblemente sí lo van a multar. Ya veremos. Pero yo sí creo, Javier, lo que tú mencionabas, que empieza a abrir el... Algo percibe que empieza a abrir el paraguas. Se está curando en salud. Bueno, cada técnico tiene su forma de trabajar. Sí, la falta sí es muy clara, pero también la que le hacen a Tijuana. Entonces, está parejo. El arbitraje no ha sido bueno en el fútbol mexicano. No ha sido bueno. Cada día están más alejados de lo que es un buen arbitraje en general, no solamente contra el América. Bueno, yo también sugeriría, digo, así estas cosas como de pronto parecen muy disruptivas, ¿no? Que trae el pichichi, por ejemplo, de los 10 cambios. Yo sí diría, porque ahí viene una puntada. No, o sea, no coincido con Hugo. Ahí viene una puntada. Ahí viene el próximo distractor de la Liga MX, que va a ser que le den un punto más al que defina en tanda de penales si hay empate. Ahí viene la puntada de la federación. es broma eso, Javier. Ahí viene, bueno, es broma, es broma. ¿Se podrá aplicar por Liga? Sí, tú puedes como país generar tu propio puntaje. O sea, la FIFA le dice, yo voy a dar cuatro puntos por la tanda de penales y no pasa nada. Pero esto es para distraernos de cosas esenciales, el ascenso, los extranjeros, etcétera. Pero ya verán que lo están analizando y llámenme loco. Pero dime que es broma, dime que es broma. No, no es broma. Pero es puntaje o puntada. A ver, Javier, eso es en el fútbol formativo. Están analizando eso seriamente para que a la gente le digas, oye, como te estás alejando, fíjate que al final va a haber penaltis y el equipo que gane le vamos a dar un punto más. Y al rato shootouts también, los shootouts, ¿se acuerdan de los no? Esos no. Pero yo sí creo, por ejemplo, que está para analizarse Jared, Paco, Mario, que en este momento, no como la NFL que puedes cambiar un jugador de un equipo al otro, pero sí creo que debería haber margen de maniobra para quien tiene un fracturado. Sí, claro. Creo que podrías, podrías en este momento decir, voy a traer otro jugador. Está difícil porque todos están rodando en el mundo, en Sudamérica, etcétera. Pero alguna cosa que de pronto pudiera compensar, porque hoy sí es, me parece, en contra del propio espectáculo de la competitividad que la América tenga uno de sus mejores refuerzos fuera de combate por una situación que es extrema. Yo creo que estas cosas son las que tendrían que analizarse, ¿no? Ya existe el precedente en Copas del Mundo. Cuando hay un fracturado lo puedes cambiar. No veo mal que sea extensivo a la liga. Aparte, es justo. Aparte, estamos hablando de Dávila, pero el jugador de Juárez también, igual. Es decir, salió operado, fracturado. Abilés Hurtado. Sí. El que se chutó Berterame, ¿no? Sí. En una caidita así se lo chutó y Berterame sigue jugando. Son situaciones que sí a lo mejor no cambiarían mucho el fútbol, ¿no? De lo que nos tiene acostumbrado el fútbol. Pero sí, ya la otra parte que comentaste decía, yo creo que estaríamos entrando en otra cosa. Lo están analizando, se reúnen para revisar eso y no se sorprendan si de pronto dicen ¿qué creen? Capaz. Ahí bien, son capaces. Pero que no. En cambio, la MLS hoy, por ejemplo, ya empieza a analizar cómo va a modificar su calendario para que la selección de Estados Unidos llegando al Mundial tenga manera de acomodar. Pero sí, por ejemplo, sí tiene buenas cosas la MLS, ¿no? Es decir, a ver, tienes tanto tiempo para hacer un cambio. Jugador que entra a las asistencias tiene que estar tanto tiempo fuera. Ahí sí son cositas que dices, ok, están viendo por el espectáculo. pero el otro, no entiendo cuál es la razón. Qué bueno que lo critican para que los que nos ven, que lo están analizando, digan, nos van a caer con todo, aunque ya son tan cínicos que no les... No, pero no, es que eso es fútbol formativo. Eso es fútbol formativo y está bien porque ayudas a los niños, a los jóvenes a que practiquen los penales en momentos de presión, no solamente en los entrenamientos, pero no en el fútbol profesional.